Las cenizas de la madre de Victoria Rufo se convertirían en piezas de joyería Tras la noticia sobre el deceso de la madre de la reina de las telenovelas, ahora se ha dado a conocer que el logo del velorio de la señora Guadalupe Moreno Herrera, tanto Victoria como sus hermanas ya habían hablado sobre la posibilidad de que su madre pueda ser cremada para que posteriormente sus cenizas se puedan transformar en piezas de joyería, sin embargo estas aclaremos que no se tratarán de piezas comerciales pues eso sería llegar demasiado lejos sino que más bien han pensado en la posibilidad de que parte de las cenizas las puedan convertir en unos dijes para que todas sus hermanas puedan estar o tener un poquito de su madre en todo momento, sin embargo todavía no saben si se va a hacer esto pero lo más probable es que si sea así además el resto de cenizas reposarán en la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga en la Ciudad de México donde también se encuentran las de su padre el señor Ramón Martínez del Río Cuéntanos que te parece esta idea de la joyería? Háznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like y y